Vamos ahora a Ecuador, el presidente Daniel Novoa Asin ha enviado ya a la Corte Constitucional las 11 preguntas que va a plantear para la consulta popular que prometió ejecutar en sus primeros 100 días de gobierno. Entre esas preguntas destaca está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inician acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera de territorio nacional conforme el anexo a la pregunta 1. La Corte Constitucional tendrá 20 días para emitir su dictamen sobre la iniciativa del mandatario quien busca involucrar además a la ciudadanía con sus planes de gobierno en materia de seguridad y generación de empleo. Nosotros tenemos una misión que es transformar este país que es generar empleo para la juventud que es dar seguridad, reformas a la función judicial, el procedimiento de acción de las Fuerzas Armadas, la posibilidad de capturar fondos que vienen de actividades ilícitas, de poder usar también armas que son capturadas en operativos ya que tenemos necesidades en la Policía Nacional y también en las Fuerzas Armadas. En las finales de esta semana ya debemos de pasar las preguntas a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional lo revise, lo apruebe, pasa al CNE, después el CNE toma los tiempos pertinentes y ya a principios de marzo estaría la consulta.